Gracias compañeros, así como ustedes lo señalan desde estudios principales, en este momento escuchamos a Ana Rivera leyendo este comunicado por parte del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes colegas, el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos, alianzas, candidatos, candidaturas independientes y ciudadanía en general comunica lo siguiente. Número uno, el día de hoy continuamos con el procedimiento de recuento y verificación especial cuyas reglas se encuentran definidas en la ley electoral de Honduras y el protocolo correspondiente. Con el fin de dar transparencia a este procedimiento, se cuenta con observadores nacionales e internacionales y se transmite en vivo las 24 horas a través del canal TNH, Televisión Nacional de Honduras. Dos, a través de la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas del CNE, junto a un equipo técnico hemos iniciado la revisión y verificación y aplicación de correcciones de oficio en el registro de los votos y de las marcas adjudicadas a partidos políticos, alianzas, candidaturas independientes. En las actas de resultados que divulgadas a través de la página www.resultadosgenerales2021.cne.hn han sido denunciadas por las inconsistencias, adulteraciones o discrepancias entre los valores consignados por las juntas receptoras de votos y los valores transmitidos, procesados y divulgados. Luego de una revisión y verificación minuciosa, cientos de actas porque sus inconsistencias solo fueron a nivel de firma, no resultado, quedando depuradas. Número cuatro, vale consignar que adicionalmente otras actas y maletas pueden ser autorizadas a ser sometidas a recuentos especiales para verificar las inconsistencias que no se resuelven de las impugnaciones por parte del Pleno del CNE en aras de generar confianza y transparencia en el proceso electoral. Número cinco, en el marco de nuestras atribuciones y competencias constitucionales y legales de forma autónoma o independiente, el Pleno del CNE continúa trabajando el escrutinio general definitivo y analizando y verificando los votos y las marcas para hacer una declaración de elecciones ajustada a la voluntad de la ciudadanía expresada de forma masiva el domingo 28 de noviembre del 2021. Muchas gracias. Bueno, parte de esta compadecencia que han brindado desde el Consejo Nacional Electoral a través de este comunicado de prensa. Compañeros, si lo tienen consulta, en breve haremos un nuevo contacto desde el interior donde se lleva a cabo el escrutinio especial de las elecciones generales 2021. En cámaras de René Martínez, les informo Nirvana Velásquez. Muchas gracias a nuestra compañera Nirvana.